Así se veían las farmacias en Guayaquil, justo después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Ecuador. Una oleada de personas hacía fila para comprar tapabocas y otros insumos sanitarios. La alerta ciudadana se extendió luego de que se suspendieran todos los actos de concentración masiva de personas. Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado a la calma tras anunciar que una mujer adulta que llegó de España el 14 de febrero tiene el virus. La paciente ingresa sin síntomas, ingresa sin síntomas el 14 de febrero, dos días después empieza a presentar síntomas inespecíficos porque no son sintomatología respiratoria y posteriormente el 22 empieza con sintomatología respiratoria. La ministra de salud Catalina Andramuño confirmó que se ha ampliado a 149 las personas observadas por tener contacto con la paciente que sigue en condiciones críticas. Dijo además que es excesivo el afán de muchos ciudadanos por adquirir tapabocas, cuyas existencias se han terminado en algunos locales del centro de Guayaquil. El uso de las mascarillas es cuando tenemos sintomatología respiratoria o cuando estamos en contacto con algún paciente que haya sido confirmado por coronavirus. La ministra pidió a los ecuatorianos que se informen a través de los medios oficiales, debido a una serie de rumores que han circulado en redes sociales y que han generado angustia en la ciudadanía. La ministra de salud Catalina Andramuño